Ya son más de las 6 de la tarde, así es que procedemos a prender las luces del fondo para que sea más mamón. Listo, ya todo se ve mucho más bonito. Hoy vamos a hacer algo que tengo atrasado desde hace ya dos semanas. Te voy a dar algunos consejos de productividad y de cómo mejorar en tu vida, y es algo que yo he estado aplicando desde hace mucho tiempo, pero específicamente me ha funcionado más ahora que me dedico a crear contenido. O sea, me dedico a varias cosas, no solo a crear contenido. Hoy vamos a organizar los próximos 3 meses de nuestras vidas, o sea, sé abril, mayo y junio. O sea, bueno, voy a organizar 3 meses de mi vida. Si tú también lo quieres hacer, te voy a enseñar cómo, porque de verdad este método me ha cambiado la vida en cuanto a productividad. Voy a servirme una coquita, porque esto va a estar bueno. Si tú también lo vas a hacer, sírvete la bebida de tu preferencia. Listo. Más allá de solamente hacer vlogs y contarles mi vida y qué es lo que hago, creo que lo más cool es que te pueda compartir mi experiencia de cómo hago yo las cosas, porque siento que si es un poco poco común, bueno, más o menos, trabajar y luego hacer contenido y hacer streams y demás. Si tú eres una persona que quiere hacer varias cosas a la vez, ya sea que estás estudiando, trabajando, haciendo contenido, que cuenta como trabajo, creo yo, o algún otro hobby o algo en lo que te quieras especializar, deporte o lo que sea, yo siempre creo que puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. O sea, yo soy una persona que de verdad quiero hacerlo todo, todo el tiempo, siempre, porque además trato de llevar también una vida personal. Y este año, cuando empezó, decidí volverlo a hacer y te voy a enseñar más o cómo lo organicé cuando empezó el año. Pero recuerda que no importa cuándo lo empieces, o sea, no tienes que esperarte a que vuelva a hacer enero. Si quieres lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo. Te puedes esperar, o sea, si estás viendo esto al inicio del trimestre, está ok. Si estás viendo esto cuando el trimestre ya está empezado, o lo que sea, está ok. Puedes empezar cuando tú quieras, en serio. Ya manché todo el coca. Quisiera escuchar música mientras grabo este video. Lo primero que voy a hacer es abrir mi Excel, en donde tengo básicamente organizada mi vida. Si pierdo este Excel, perdería una parte de mi vida, pero no toda mi vida. Este es el Excel que ya les había mostrado el otro día, pero ahorita se los voy a enseñar más a detalle, ¿ok? En este Excel me hice varias hojas. Tenemos una hoja que se llama Daily, donde organizo mi día a día. Esta es la que utilizo todo el tiempo. Este es un gran pilar de mi vida. La otra hoja que tengo en mi Excel se llama Propósitos Anuales, y tal cual es mis propósitos de año nuevo. Yo puse algunos propósitos, unos como un poco más difíciles, otros como un poco más sencillos. Entre ellos, esto es un poco personal y me da un poquito de... No sé, porque no le he contado a nadie cuáles son mis propósitos del año, pero te los voy a contar para que veas más o menos como cuáles son los míos. Obviamente tú tendrás los tuyos, pero te puedes inspirar en los míos si quieres. Por cierto que no tienen que ser 12 propósitos, en mi opinión, con los que a ti te interesen y que de verdad digas, esto neta sí lo quiero hacer. O sea, esto de verdad me voy a comprometer a hacerlo y tengo más o menos una idea de cómo lo voy a poder hacer, porque si pones algo que no tienes ni idea de cómo trabajarlo, probablemente no lo vas a cumplir. Número 1. Comprar un carro. Al momento en el que saqué esto, no sabía manejar, todavía no sé manejar, no sabía qué carro quiero, ya sé qué carro quiero. Número 2. Mejorar mi imagen. Con esto yo he estado obsesionada últimamente. Bueno, no tan obsesionada, bueno, más o menos obsesionada, ¿ok? Simplemente creo que desde que empezó la pandemia como que sí he descuidado mucho mi imagen. La pandemia empezó y terminó, güey, y yo no me preocupé por mi imagen. De hecho, se fue deteriorando cada vez más, porque primero dejé de vestirme como bien, o sea, me acostumbré a andar en pijama todo el tiempo. Hubo una época en la que ni siquiera utilizaba zapatos y luego me empezaron a doler mucho los pies. O sea, estaba descalzada en calcetines todo el tiempo, pero luego me empezó a doler muchísimo. Y luego dejé de maquillarme, luego dejé de peinarme, y luego empecé a subir de peso muchísimo. Y... La número tres es bajar de peso, y sí, esta también tiene que ver con mi imagen, pero también tiene que ver con mi salud. Y además, es una de las cosas más difíciles. O sea, bajar de peso siempre es súper complicado, entonces decidí ponerla como una cosa aparte, ¿ok? De hecho, el año pasado, güey, subí como 12 kilos. Solo en un año. Yo nunca había pesado tanto en mi vida. Güey, ¿en qué momento me descuidé tanto? ¿En qué momento dejé que esto me pasara? Eso fue difícil. Entonces, por eso ahora quiero empezar a llevar otra vez el control de mí, de mi cuerpo, de mis decisiones. La cuarta es mejorar mi salud física. Como les decía, siento que la salud es importante, lo puse aparte de lo de bajar de peso, aunque sí es importante para mi salud. También quiero cuidar mi salud física. Número, no me acuerdo cuál, quiero mejorar mi salud mental. Ya sé mucha salud en estos propósitos, güey, pero es que ya estoy llegando a esa edad en la que me empiezo a preocupar mucho por la salud. La siguiente es tener un departamento bonito. Justo mi departamento era todavía más o menos nuevo cuando escribí estos propósitos. Y la verdad es que sí me siento comprometida con eso. Quiero vivir en un lugar bonito, decorado, limpio. Quiero cambiar muchas cosas de en dónde vivo en este momento. Es en donde paso más tiempo. Entonces, quiero que sea un lugar en el que yo me sienta completamente feliz y cómoda. Ahorita vivo sola, no tengo roomies, no vivo con familia, ni nada. y creo que no siempre en la vida tienes la oportunidad de vivir bajo tus propias reglas, estándares, estétic. Voy a explotar eso al máximo para no arrepentirme en unos años de no haber aprovechado estos años. La siguiente es crecer en mis redes sociales, que esta pues es obvia. Otra es controlar mis finanzas. Esta es importante y es complicada. Y la última, y la dejé para el último porque no siento que sea tan obligatorio hacerla este año, ¿ok? O sea, la tengo como nice to have. Sería bueno tener esto completado, pero no es necesario. Solamente quiero ponerlo en el radar por si llegara a tener la oportunidad de hacerlo y también porque se vale soñar en grande. Y por si me sobrara tiempo después de hacer todas las otras cosas, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no una más? Ahora, lo que yo hice fue que para cada uno de estos propósitos anuales, puse qué acciones tengo que hacer para conseguir cada una de estas metas. Por ejemplo, para la meta de bajar de peso, las acciones que tengo comprometidas para hacer son comer sano, hacer ejercicio, estar en un déficit calórico, porque solo con comer sano no bajas de peso. O sea, y la cuarta es ir al nutriólogo. O sea, si tú cumples todas estas acciones, esa meta debería de cumplirse, ¿vale? Para cada una de las metas vas a hacer un criterio de aceptación. Eso quiere decir una cosa medible, clara, descriptiva, de cómo vas a saber que ya lograste esa meta. Por ejemplo, en la meta de comprar un carro, el criterio de aceptación sería tener un carro a mi nombre, estacionado en mi casa, que yo pueda utilizar, no sé, lo que para ti sea muy claro. En la meta de bajar de peso, por ejemplo, el criterio de aceptación procura que no sea haber bajado de peso, sino poner cuántos kilos quieres bajar, o cuánto quieres pesar después de haber bajado de peso, etcétera, para cada una de las metas. Y le pones una fecha. Para haber completado cada una de las metas, sí te recomiendo que sí lo hagas. O sea, puedes poner una fecha exacta, o puedes poner como más o menos en qué mes te gustaría haberlo logrado, ¿ok? Después te vas a hacer otra hoja en tu Excel, y esta es en la que vamos a trabajar hoy, que se llama trimestral. ¿Qué es lo que vas a conseguir cada uno de los trimestres? ¿Ok? Los trimestres son tres meses. En la oficina se le llama Q. Está cool que sepas como... Así es como se dice en el trabajo. El Q1 es enero, febrero y marzo. El Q2 es abril, mayo, junio. El Q3 es julio, agosto, septiembre. Y el último es octubre, noviembre y diciembre. Así funciona siempre. Así trabajan las empresas, a mí me gusta trabajarlo así, porque así lo hacen las empresas, porque así voy alineada con las metas que me dan en mi trabajo. Así voy alineada con las fechas de las marcas, que a lo mejor van a querer hacer colaboraciones o patrocinios conmigo. Y también porque tres meses es un periodo de tiempo lo suficientemente largo para lograr cosas, pero también no tan largo como para confiar, creo yo. En esta parte vas a poner para cada uno de los trimestres... Recuerda que puedes cambiar esto en cualquier momento del año, de verdad. No te estreses por tenerlo perfecto y por cumplirlo perfecto, pero sí ponerlo muy claro de este trimestre en el que ya estás o en el que vas a empezar o en el que vas a empezar a tener acciones, ¿ok? Vas a poner cada una de las acciones que habías definido en tus propósitos anuales, y luego vas a poner cómo vas a saber que ya completaste esa acción. O sea, el criterio de aceptación, pero de la acción. O sea, por ejemplo, si una de mis acciones para la meta de comprar un carro es aprender a manejar, porque si quiero tener un carro, pues quiero tener un carro que yo pueda utilizar. Entonces voy a poner en acciones del Q2, aprender a manejar, y el criterio de aceptación para mí va a ser tener una licencia de conducir. Aprender a manejar constituye muchas cosas, y para mí la verdad suena un poco intimidante poner la acción de aprender a manejar, y no es algo que voy a lograr en una semana, ¿ok? Vas a poner todas las tareas que vas a tener que completar para poder lograr esa acción. Por ejemplo, en mi caso sería elegir una escuela de manejo, inscribirme en la escuela de manejo, tomar y aprobar el curso, y tramitar la licencia de cuando seguí. Todas esas tareas las tengo que hacer para poder tener mi licencia de manejo, y vas a hacer eso para todas las acciones que quieras hacer en el trimestre, ¿ok? Ahora vamos con la última hoja, que es la de las metas mensuales. Para cada trimestre vas a sacar tus tres mesesitos, o sea, en mi caso, ahorita voy a trabajar con abril, mayo y junio, y todas las acciones que escribí en la parte del trimestre, las voy a vaciar en la hoja de mensual, que tareas son las que voy a cumplir en cada uno de los meses. Por ejemplo, si yo quiero ya tener mi licencia para junio, entonces puedo poner que en abril voy a escoger la escuela de manejo. Voy a estar llamando a las escuelas de manejo, voy a buscar cuál es mi mejor opción, voy a ver el presupuesto, cuál es la que me alcanza, cuánto tiempo llevan las clases y cuál es la ideal para mí. Ya que haya elegido, pues a lo mejor me puedo inscribir según las fechas de la escuela, o si hay abiertas, pues podría escoger hacerlo en mayo, por ejemplo. Tomar y aprobar el curso, dependiendo de cuánto tiempo dure, si dura un mes, pues podría poner mayo, mayo y junio, estar haciendo esa tarea, porque la tarea puede repetirse en varios meses. Y tramitar la licencia de conducir la podría poner más o menos para junio. No sé si las licencias se pueden tramitar en cualquier momento, quiero creer que sí. Si no, pues ya valió lo que viene siendo madre. Pero bueno, ya que lo tenga así por mes, ya sé que es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Para aprender a manejar. También tengo otras cosas que hacer, como por ejemplo, subir mis followers de TikTok, de Instagram, esta cuenta de YouTube. Tengo que bajar de peso también, según mis metas, pues. Para todas esas otras cosas que quiero lograr, voy a ir poniendo cuáles son las tareas de cada uno y en cada mes que lo voy a ir haciendo. No importa si se te empiezan a revolver de que ahora en abril tienes que bajar de peso y además tienes que escoger escuela de manejo y además tienes que empezar a hacer streams en TikTok o cualesquiera que sean las cosas que vas a hacer para lograr tu meta, ¿no? Ya que hayas puesto como todo tu mes, que son todas las cosas que vas a hacer y lograr durante tu mes, recuerda que el mes tiene cuatro semanas y lo que vas a hacer es trabajar de dos en dos semanas. A esto se le llama sprints en el modelo Agile, que yo creo que está cool saber el modelo Agile o al menos como que irlo implementando así en tu vida personal. Güey, este es un trucazo. Se puso súper de moda el modelo Agile. Entonces está chido que vayas como implementando algunas cosas del modelo Agile aunque no seas un experto. Y si eres un experto, qué cool. Porque lo puedes utilizar en tus entrevistas de trabajo de que pues tengo algo de experiencia en el modelo Agile o ya lo conozco o algo así. Te lo juro, te lo juro que yo he notado que les gusta en las empresas, güey. Y a mí me ha funcionado y la verdad es que creo que sí es bastante bueno. Si quieres más información de eso, puedes buscar en YouTube. Yo vi algunos videos que estaban bastante bien explicados, pero tal cual, así como yo te lo estoy explicando, es como la manera en la que yo adapté el modelo Agile a mi vida personal y mi organización de todas las cosas que tengo que hacer. Vas a poner cuándo empieza un sprint y cuándo termina un sprint. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando empieza el sprint, tú revises tu calendario y digas Ah, estas son las cosas que voy a lograr en las próximas dos semanas. Y cuando termine el sprint, revises tu calendario y digas ¿Lograré las cosas que comprometí para estas dos semanas? Suena muy bobo, pero si no lo revisas, te lo juro que no lo vas a hacer. Se te va a ir, vas a empezar a procrastinar, una cosa va a llevar a la otra y va a haber pasado todo otro año y no vas a haber logrado cosas. Cuando empiece el sprint, tú vas a entrar a tu hoja de tu daily y idealmente vas a poner qué cosas vas a querer hacer durante el sprint. O sea, en tu daily tú pones como las cosas que vas a hacer en tu sprint y así cada día, cuando empiece el día, te metes a tu hoja de Excel del daily y escoges una de las tareas que puedas realizar en ese día. La pones en tus pendientes. Si quieres, puedes tenerlos como todo revuelto o lo puedes tener en secciones. A mí me funciona tener las secciones de la oficina, la sección de Robolau, que básicamente es como todo el contenido que yo hago en todas mis redes sociales y la personal, que son todas las otras cosas, todos los deberes que tengo que hacer. Ahí pongo cosas tan bobas como lavar los trastes o tender la cama o incluso si tengo que ir al súper, si tengo que ir al doctor o cualquier cosa que tenga que hacer que me consuma más de 15 minutos. Porque aunque no lo creas, me cuesta mucho trabajo tender la cama, güey. Me da tanta hueva. En tu daily procura poner sí cosas que tienes que hacer de rutina, pero también pon las tareas que tenías para poder lograr tus propósitos de año nuevo. Son cosas pequeñas o diferentes que tienes que hacer cada día. No tienen que ser parte de una rutina. Como por ejemplo, yo podría comprometerme a que en el miércoles del primer sprint, el día que tú quieras, pero es un ejemplo, me voy a poner a investigar escuelas de manejo. Y luego el jueves me pondría la tarea de elegir cuál escuela de manejo de las que investigué el día anterior. Serían dos tareas que tengo que hacer, pero eso me ayudaría a ya haber elegido la escuela de manejo, ¿sabes? Son dos cosas pequeñas que puedo hacer cada día. Y así no me siento tan abrumada de tener que hacer todo en un solo día. Porque el éxito se construye de pequeñas acciones cada día. No puedes hacerlo todo en un solo día. Bueno, y con eso ya quedó planeado los próximos tres meses de mi vida. Hay muchas cosas que quiero lograr. Espero poder lograrlo todo. Para eso, de verdad, cada día pues tengo que revalorar y recalcular y ver qué sí se va a poder lograr, que no. Siempre tratar de que las cosas hayan quedado... Si no lo logré, que no haya quedado en mí, yo haber hecho todo lo posible. Y intenta... Si lo vas a intentar tú, procura no poner demasiadas cosas como que excedan tu capacidad diaria. Siempre piensa que cuando estés planeando tu daily puedas tener momentos libres en tu día. Al menos ten dos o tres horas al día que puedas dedicar a no tener ningún compromiso. O sea, a poder descansar, a poder dedicarte a hacer lo que tú quieras hacer en ese momento. Porque solo así vas a poder aguantar a la larga desde mi punto de vista. Cuéntame en los comentarios si es que lo vas a aplicar, si ya conocías este método. Este es como el planning de mi vida como para ordenar todo, pero después voy a hacer el específico que te había contado de cuál va a ser mi planning de contenido y cómo voy a desarrollarme para ir creciendo específicamente en cada una de las redes sociales porque en todas va a ser un poquito diferente. Pues nada, espero que te haya servido mucho. Me despido desde ahorita. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haberme acompañado. Bye, bye.